Tamaulipas con 10 comienza de cero esta vez Movimiento naranja Comienza de cero esta vez Vamos a comenzar de cero Tamaulipas, cuánto te quiero Los de siempre ya lo intentaron Y muchas personas confiaron Los de siempre ya fracasaron Y tu confianza traicionaron Ya se van los corruptos traidores Los tramposos dividores Y ya llegó el movimiento ciudadano Tamaulipas, con 10 Comienza de cero esta vez Tamaulipas, con 10 Comienza de cero esta vez Movimiento naranja Tamaulipas, llegó el momento 10, con movimientos ciudadano Comienza de cero esta vez Movimiento naranja Tamaulipas, llegó el momento 10, con movimientos ciudadano Comienza de cero esta vez Na, 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 na Vamos a comenzar de cero Na, 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 na Tamaulipas, cuánto te quiero Arturo Díez, Gobernador, Movimiento Ciudadano.